Un programa que se carceriza en primer lugar por ser un programa realista, reformista y que garantiza el bienestar de los segovianos y sobre todo los derechos, derechos que nos han sido hurtados. Porque estas elecciones no son unas elecciones cualquiera. Estas elecciones generales son las elecciones generales del cambio. Deben ser las elecciones generales del cambio. Los socialistas creemos en la necesidad de recuperar nuestros derechos sociales. Se ha producido una pérdida y una devaluación no solamente de los derechos, sino una pérdida de confianza en las instituciones democráticas, en las instituciones públicas. Tenemos que recuperar, debemos recuperar el valor de lo público, porque lo público es lo nuestro. Lo público genera empleo, lo público genera servicios, lo público genera muchísimas oportunidades en los ámbitos rurales e incide de forma negativa esa pérdida en la despoblación. En el tema de sanidad eliminaremos los copagos farmacéuticos, un elemento que aleja de la posibilidad de acceso al medicamento a muchas familias con bajos ingresos. Apostaremos por una ley básica de servicios sociales en colaboración con las comunidades autónomas. Por supuesto, recuperaremos la ley de dependencia, una de las leyes que ha boicoteado, que ha torpedeado el Partido Popular durante estos cuatro años. Efectivamente, en el tema social, en el tema de servicios, en el tema de derechos, esta crisis económica con la que empezó la legislatura el Partido Popular la ha convertido en una crisis económica, en una crisis laboral y en una crisis de derechos.